Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Sola y herida, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mi hija quien quieres No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Si volviera los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mi Estoy tan segura que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Sola y herida, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otra al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mi hija quien quieres Si yo sé que es a mi hija quien quieres Te he prometido yo te supe dar Yo estoy tan segura que aquí te encontraries